¿Cómo la ven? Este era el auditorio de la Escuela Antonia Santos del Barrio Pueblo Nuevo. Hale decir que esta sede pertenece al Instituto Técnico Superior Industrial que está de aniversario. Pues este auditorio pasó de serlo a convertirse en una bodega, muy parecida a la bodega de los mercados para ratificados que fueron todo un escándalo. En esta oportunidad lo que hemos descubierto en esta bodega son colchonetas, mesas, sillarrimas, hula-hulas y todo tipo de juegos didácticos. Juegos didácticos que los niños requieren con urgencia en otras escuelas y en la propia Antonio Santos y allí durmiendo el sueño de los justos. Y cuando en diferentes dependencias oficiales hacen falta equipos de cómputo, aquí también el sueño de los justos duermen estas impresoras. Los juegos didácticos son de fácil saqueo por estas ventanas sin seguridad. Vean cómo sale uno, vean cómo salen dos y vean cómo salen tres y sabrá Dios cuántos juegos más se habrán llevado de aquí. Pero miren esto, jeringas hipodérmicas a granel, ¿será para alguna vacuna o algunas vacunas? De lo poco que supimos fue que estos elementos fueron comprados en diciembre pasado al final del gobierno del amor. A pesar de que intentamos entrar a la bodega, las llaves de este auditorio no aparecen por ningún lado. Probamos con varias llaves hasta con las de San Pedro y nada. Tukitukirulú, ¿cómo la ven?